ah ¡Suscríbete! 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 pero que se me era en el resto de los otros 5.44 no me gusta quitar el de UVM 45% porque ahí me va a morir para mí vamos a darle pero que pendejo aunque quiero un casco aquí lo tengo pero que no tengo comprando un casco hay muchos de los que no le puedo dejar los 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 otros los ¡Gracias! 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 ¡Muy qué ven! ¡Te voy a matar mi gorro! ¡Ahorita sí chico! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Estoy ciego! ¡C ¡Suscríbete! 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 Hola Hola Creo que ganamos peor igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!